Hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal hoy vamos a hacer un proyecto que seguro que os va a gustar un montón y además va a ser muy muy útil así que espero que os guste el vídeo de hoy que me dejéis vuestros like que me dejéis vuestros comentarios aquí abajo y sobre todo no te olvides de suscribirte así que empezamos con el vídeo y los materiales mirad lo que vamos a utilizar es dos trocitos de tela de igual tamaño y os voy a decir ahora mismo las medidas este mide 33 por 21, 2 vamos a necesitar para la base de la fiambrera 26 por 32 vamos a necesitar una cremallera yo la he comprado un poquito más grande para que así no me sea vamos que si hay que cortar que es mucho mejor que te falte una cremallera de 37 luego una tela de forro entera vale y esta mide ahora mismo lo digo 65 por 33 y luego una cinta de estas que ponemos en las mochilas vale yo he comprado dos metros así que prefiero que también me sobre y así empleamos lo que necesitemos y luego vamos a necesitar también foal de la misma medida que el forro así que lo primero que vamos a hacer va a ser unir vamos a quitar el material que no nos hace falta por el momento vamos a unir las dos telas a la tela que va a ser la base de nuestra bolsa de almuerzo o lonchera como vosotros lo llaméis en vuestro país y lo primero que vamos a hacer va a ser colocar cara con cara vamos a pasar un pespunte por aquí y la otra tela cara con cara y vamos a hacer un pespunte por aquí si tiene dibujos acordaros de siempre ponerlos en la misma dirección así que vamos a hacer un pespunte por aquí y otro por aquí bueno mirad pues ya he unido las tres piezas vale y lo que he hecho ha sido poner el foal da igual que lo pongáis por la parte brillante o por esta cara da lo mismo porque ahora vamos a poner nuestro forro con la cremallera el forro lo vamos a poner así de esta manera y vamos a poner la cremallera lo primero que vamos a hacer es poner la cremallera con el carro cara con cara y la vamos a ir poniendo justo por aquí y vamos a ponerle unos alfileres para que no se nos vaya vamos a ir haciendo esto de esta manera perdona que la estoy poniendo al revés así ahora sí vale pues vamos a ir poniéndole alfileres y poniéndole también nuestro forro mirad vamos a poner el prensatelas para cremalleras porque así también nos resulta muchísimo más fácil colocamos el prensatelas en la máquina y vamos a pasar un pespunte por aquí ya veis que no es nada complicado poner una cremallera vamos quitando los alfileres para que no se nos mueva y ahora colocamos nuestro forro así es como queda y ahora vamos a poner el forro cara con cara esto también se puede hacer todo a la vez pero yo por ejemplo me gusta más así porque así ya la cremallera está fija y así a la hora de poner el forro pues no se me mueve y ahora hacemos lo mismo volvemos a pasar un pespunte por ahí si queréis ponéis unos alfileres para que no se mueva y así no tenéis ningún problema a la hora de coser bueno pues una vez que ya lo tenemos así cosido le damos la vuelta al forro y le vamos a pasar un pespunte todo por el bordecito para que así se quede la cremallera muchísimo más asentadita así que vamos a empezar a coser justo el pespunte por la cremallera veis pues ya tenemos hecho el pespunte al lado de la vamos por lo que es el borde de la cremallera ahora le damos la vuelta y ponemos el forro por este lado y la tela principal por este vale veis lo que he hecho y este por aquí y vamos a hacer lo mismo vamos a pasarle un pespunte todo alrededor que coincidan bien las partes para que no se quede torcido y le ponemos unos alfileres o unas pinzitas lo que más cómodo os parezca y unimos las tres partes a la vez vamos a ponerle unas pinzas y le vamos a pasar un pespunte todo alrededor bueno pues ya hemos cosido las dos partes de la cremallera y por el forro igual vale le hemos dado la vuelta le voy a cerrar la cremallera un poquito siempre dejando un poco abierto de cremallera para luego poder darle la vuelta vale pues mi intención es hacerla de esta manera y así la vamos a hacer un fondo en cuadrado ya veréis lo bonita que va a quedar nuestra bolsa de almuerzo y se tiene que quedar más o menos entre 16 y 16 justo en la mitad le vamos a poner unos alfileres para que no se nos mueva y le vamos a poner una tira de tela para que la costura para que esto no se quede feo vale le vamos a poner un trocito de tela ahora os digo como y ya veréis que bonita nos va a quedar nuestra bolsa de almuerzo vamos a pasarle un pespunte por aquí y otro por aquí y luego he cortado dos tiras de tela de 5 centímetros justo con la medida para luego ponerle esto así así que nos quede bonito así que voy a hacer los dos pespuntes y le voy a poner las tiras bueno pues ya le he pasado el pespunte por aquí y ahora le voy a poner la tira de 5 centímetros de ancho mirad ya aquí la he hecho para que ya no sea tan largo el vídeo y ya tengamos un lado hecho así que mirad ponemos cara con cara doblamos la tira así y la vamos a coser para que luego cuando le demos la vuelta ya tengamos ese lado rematado vamos a pasarle un pespunte todo alrededor justo al borde de la tela a un centímetro vale vamos a cortar un poquito que aquí se queda muy largo y vamos a coser a un centímetro y rematamos vale ya le damos la vuelta doblamos así doblamos así y pasamos un pespunte justo por el borde vamos a ir doblando la tela de esta manera vamos doblando la tela y tapando la postura y así no se nos ven las costuras doblamos y doblamos a ver que hilito y rematamos y rematamos la postura ¿ves? así es como se tiene que quedar cambiamos la cámara de lugar y ahora le vamos a dar la vuelta que no se os olvide quitar los hilos que luego son un poquito incórdia vamos a darle la vuelta de esta manera sacando bien los piquitos mirar como queda ahora lo que vamos a hacer es vamos a coserle justo vamos a ver así que quede bien cuadradito y vamos a pasar un pespunte más o menos donde tengo el metro y vamos a hacer pues como vamos a poner 6 centímetros ¿vale? desde la punta 6 centímetros y vamos a marcar con un boli que yo creo que lo tenía por aquí aquí lo tengo 6 centímetros hacemos una marquita y ponemos un alfiler para que no se nos mueva y vamos a hacer lo mismo con las cuatro esquinas y le pasamos un pespunte derecho ¿vale? mirar ya he marcado justo los 6 centímetros desde la esquinita hasta aquí y ahora voy a pasarle un pespunte justo por donde he hecho la marca lo matamos bien le damos un poquito a la máquina y ya tenemos las cuatro esquinas cosidas por fuera ¿vale? ya tenemos todas cosidas mirar he cortado una cinta de estas de unos 67 centímetros ¿vale? y lo que he hecho ha sido coserla por aquí voy a coser esta para que veáis como la he cosido ya he cosido las demás ¿vale? para que como os digo siempre no me gusta que el vídeo se haga demasiado largo para que no no sea demasiado aburrido así que mirar es un poquito tenéis que meter la máquina ahí y solamente con un simple pespunte le vamos a pasar varias pasadas para que se quede fijo por si llevamos un poquito de peso que no que no se rompan las cintas ya os digo que como es la tela un poquito gorda pues tampoco pero ya os digo que no es no es nada difícil ¿vale? ahora cortamos los hilos de la máquina con mucho cuidado así y ya tenemos madre mía cuántos hilos ya tenemos las cintas cosidas y ahora lo que voy a hacer es simplemente le voy a pegar con un poquito de silicona estas partes y así se queda la cinta también para reforzarla y la vamos a pegar así y lo vamos a hacer con las cuatro esquinitas de de nuestra bolsa ¿veis? como se queda así pegadito si queréis darle un pespunte o sea perdonad unas puntadas a mano con aguja e hilo pues también lo podéis hacer yo voy a ponerle de adorno unos botoncitos aquí en las esquinitas para que quede un poquito decorado bueno pues aquí tenéis vuestra bolsa de desayuno o lonchera y mirad que chulada de bolsa nos ha quedado para llevar la merienda al cole o al parque o bueno pues de excursión es súper bonita para los niños pero también la podéis hacer para adultos ponéis telas de otros colores como vosotros veáis pero mirad que bolsa más chula nos ha quedado así que nada espero que os haya gustado el vídeo de hoy que me dejéis vuestros likes que me dejéis vuestros comentarios si os ha gustado y sobre todo no te olvides de suscribirte así que un besito muy fuerte y hasta el próximo vídeo chao 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 chao